9 de la mañana y el séptimo año A del Liceo Simón Bolívar, comienza lo que será un paseo, el cual quedará marcado en la memoria de estos adolescentes. El lugar, el Centro Cultural La Moneda, un espacio lleno de historia y cultura ubicado en uno de los lugares más importantes de nuestro país. Un viaje educativo que es parte del programa de formación complementaria encabezado por la Fundación San Carlos de Maipo, el Departamento de Educación Municipal y la Fundación Artesanías de Chile. Y uno de sus objetivos es conocer in situ la historia que hay detrás de la reconocida alfarería chilena, además de experimentar el placer de crear una figura en Greda, algo que sin duda dejó muy contentos a estos escolares. Me gustó venir al centro, ver el museo. ¿Qué es lo que aprendiste el día de hoy? Hacer Greda, monos de Greda. ¿Primera vez que haces eso? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Primera vez que vengo lo encontré bonito y disfrutando un buen día con mis compañeros. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención de estar en este lugar? La Greda y la cultura de Kishimalí y la tía que nos enseñó a hacer figuras con Greda. Me gustó harto porque aprendimos y salimos de otro entorno, salimos de otro entorno mejor que el que vivimos nosotros y nos enseñaron algo bueno. Los niños conocen y son guiados en la elaboración de una pieza artesanal a través de distintos maestros artesanos, que practican distintas técnicas alfareras en este caso, y una pieza que ellos elaboran y que después se pueden llevar a sus casas. Entonces va más allá esta valoración y conocimiento de parte de nuestro patrimonio, material e inmaterial, que representa la artesanía. Llegó de Kishimalí en la octava región a entregar sus conocimientos a la capital. Ella es Mónica Bielma, alfarera con más de 30 años trabajando en la Greda, y quien fue la encargada de enseñarles a nuestros estudiantes este bello arte catalogado como patrimonio y material. Me encanta enseñarles a los niños, me encanta. ¿Cómo se lo toman los niños? Contento, contento. Los niños están muy agradados de tocar la Greda, de poder crear, porque dentro del grupo hay varios que lo han logrado, de crear. Entonces es muy lindo, es muy gratificante para mí que los niños aprendan este arte. Un programa que además llevará a este grupo de estudiantes a conocer diferentes sectores de la región metropolitana, como el Parque de Agua de Ramón o la Hidroeléctrica de la Florida. Pensamos llegar con esta iniciativa aproximadamente a 3.000 niños, y estos que puedan obtener de una u otra forma educación, que nosotros le llamamos educación complementaria a la educación que ellos desarrollan diariamente. Indudablemente es bastante importante para su formación como estudiantes. Por supuesto, o sea, en la medida que los niños tengan posibilidades, busquen otro espacio, conozcan otras realidades, los niños indudablemente que aumentan su canal cultural. Sin duda una iniciativa digna de destacar, y que además beneficiará a estudiantes de las escuelas Juan de Dios Aldea, Víctor Jara y Pablo de Roca, quienes al igual que estos pequeños, tendrán la oportunidad de conocer algo más del mundo que nos rodea.